DIVAS DEL CELULOIDE Sean todos bienvenidos a Divas del Celuloide, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Marguerita Bui nació en Roma, Italia, un 15 de enero de 1962. Al terminar sus estudios en el Liceo Científico, se matriculó en la Academia de Arte Dramático. Después de diplomarse, tuvo sus primeras experiencias en el teatro como protagonista de algunas comedias y en televisión como intérprete en una destacada serie. Debutó en el cine con Segunda Noche, en 1986, de Nino Bizarro. Pero consiguió papeles significativos solo en Domani a Cadrá y La Semana de la Esfinge, en 1990, ambas dirigidas por Daniel Lucchetti. La película que realmente la dio a conocer al mundo cinematográfico fue La Estación, adaptación de la obra teatral homónima de Humberto Marino, que Marguerita ya había interpretado en teatro en una gira por Italia junto a su marido Sergio Rubini, quien también dirigió esta película. Por su antológico papel, ganó los premios Nastro d'Argento y David di Donatello, consagrándose en la industria cinematográfica de su país natal. En 1994, fue dirigida nuevamente por su marido, Sergio Rubini, en la película Prestación Extraordinaria. Luego, actuó a las órdenes de Giuseppe Piccioni en cuatro películas. La más importante de ellas, Fuera del Mundo, le representó su segundo premio David di Donatello. Actualmente, es una de las actrices más apreciadas y respetadas en el cine europeo. En la película El Hada Ignorante, interpreta brillantemente a una viuda que descubre que su marido ha tenido una historia de amor con un hombre durante los últimos siete años. Por aquel papel, ganó un premio Cordón de Plata a la Mejor Interpretación. Premio que repetiría gracias a su rol en Caterina en la Gran Ciudad, film de Paolo Virsi. Durante la primera década del nuevo milenio, Marguerita Bui enlazó una serie de interpretaciones memorables. Manual de amor a las órdenes de Giovanni Veronessi y el caimán de Nani Moretti la colocaron a las puertas del Festival de Cannes. En los años siguientes, continuaría trabajando a las órdenes de Moretti, entregando roles inolvidables en películas como Avemus Papa y Mía Madre. Marguerita Bui es una estrella del cine en Italia cuyo inmenso talento, gracia, carisma y brillo en escena resulta difícil de igualar en el mapa cinematográfico contemporáneo. Ha sido nominada un total de 15 veces a los premios David y Donatelli, ganando 6 de ellos. El último por viajo sola, donde estuvo inolvidable en la piel de Irene. A pesar de contar con un total de 60 películas rodadas en su carrera, Bui nunca tuvo la tentación de irse a trabajar fuera de su país. Menos aún a Hollywood, donde damos por descontado que esta auténtica diva del celuloide hubiera triunfado. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Divas del Celuloide, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!